Hola que tal, los saluda Duke Saliva y esta vez vamos a hablar sobre la E3 Si, ya se viene la E3, faltan ya poquitos días, ya menos de dos semanas Así que no te preocupes que te voy a tener informado sobre la E3 Pero bueno, ¿qué pasó señor? ¿qué pasó? Bueno, la gente de Microsoft tuiteó el día de hoy Ya que hay mucha gente que aún sigue preocupada de que van a hablar de televisión Van a hablar de televisión otra vez Bueno, pues Larry Herp tuiteó y dijo lo siguiente Para la gente que sigue aún confundida, ¿no? No se preocupen, en el evento de la E3 ya no se va a hablar de televisión No más entretenimiento, por favor, ya dejen de acozarme Vamos a hablar solamente sobre videojuegos y nada más Así que nada de TV Así que ya están todos avisados debido a que su evento del 21 de mayo era puro TV TV, 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 TV Muy bien, ahora vamos a hablar sobre videojuegos Esto lo dijo el señor Larry Herp Así que no se preocupen No se preocupen Yo también lo sabía, pero aún hay gente diciendo Ay, que leemos una basura, que toque a la otra, que no pasa nada Espérate, papá En la E3 van a hablar de juegos nada más Así que yo me despido Ay, fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos en la próxima Esto fue el señor que está saltando haciendo mamadas Un abrazo y nos vemos Bye